Cinco Puntas se celebra aquí en la Ciudadela y es un festival que ofrece nueve espectáculos de circo. Es circo de todas las disciplinas, hay variedad, todos serán a las 8 de la tarde y se podrán disfrutar en familia. Son espectáculos donde vamos a poder ver equilibrio, vamos a ver mástil chino, vamos a ver música en directo, vamos a ver nuevas dramaturgias dentro de lo que es el circo y nuevas maneras y formas de contar historias. Empezaremos la programación con una compañía de Cataluña, pero tendremos también una representación de una compañía alicantina, de Madrid, de diferentes puntos de España y finalizaremos con otra compañía pistolet de Cataluña también. Los espectáculos están dirigidos para todos los públicos, son espectáculos que están basados sobre todo en el lenguaje corporal. Los espectáculos están dirigidos para todos los públicos, son espectáculos que están dirigidos para todos los públicos,